Desde Guanajuato será lanzada al aire la primera edición de Iberoamérica en órbita, un segmento inédito especializado en ciencia y carrera espacial, logrado a través de la colaboración con agencias espaciales. Se trata de un espacio informativo de 15 minutos semanales, que incluirá imágenes originales que llegan directo del espacio, cedidas por satélites adheridos a estas agencias espaciales. Su lanzamiento oficial será anunciado el 9 de agosto por la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, organismo, emisor y gestor de este evento. Hoy toda la investigación científica que está ocurriendo en el espacio es sumamente relevante, es decir, la estación espacial que tenemos ahí producto de la cooperación internacional, pone en marcha recursos satelitales e investigación del espacio que impacta directamente en nuestras vidas, lo sepamos o no. Torres adelantó que además de las pantallas de los miembros que conforman la ATEI, donde se encuentra TV4, se transmitirá a través de plataformas como YouTube, Dailymotion, Facebook, Live, Twitter, Instagram, TikTok, entre otros. Vamos a tener un enlace directo hasta la NASA, vamos a hacer un despliegue tecnológico para hacer un enlace satelital hasta la NASA y entrevistar a uno de los funcionarios de esa agencia espacial norteamericana que va a cooperar con las imágenes inéditas provenientes de satélite que nos van a hacer llegar para producir ese informativo y que tenga ese atractivo y ese carácter inédito presentando imágenes nunca vistas que no podrían ser captadas por nuestras cámaras de televisión desde la corteza terrestre, pero que nos ofrecen imágenes muy importantes para explicar fenómenos científicos desde el espacio. Agregó que Iberoamérica en órbita será transmitido ininterrumpidamente durante las 52 semanas que conforman el año a través de las pantallas de las televisoras públicas iberoamericanas. La periodista especializada en ciencia, Ana Cristina Olvera, conducirá este segmento. Renata Quintanar, TV4 Noticias.